Para una mujer sigue siendo muy difícil hacerse un lugar en el fútbol. Por eso tenemos que estar muy unidas y abrir el camino para las niñas que vienen detrás. ¿Qué consejo les daría? Pues que cuando se encuentren una barrera, la pasen por encima. Como hago yo, que pateando tiros libres soy casi tan buena como actuando. Abrirle el camino a miles de niñas, eso no tiene precio para mí. Mastercard, orgulloso patrocinador de la Comebol Copa América Femenina y de lo que no tiene precio para ti. ¡Gracias!